La campaña y arrancas aquí en el Centro Histórico, ¿por qué? Bueno, arranqué en la mañana en un crucero, estuvimos haciendo alguna actividad allá en Justo Sierra, ahorita venimos, ahorita es mediodía y estamos aquí en el Centro Histórico, porque es el corazón de Mexicali, este corazón que los gobiernos han abandonado absolutamente, que no les ha importado, donde ahora con el tema de la nueva garita, prácticamente de un plumazo el gobierno federal le quitó recursos, y aunque hay gente que se pone las medallitas que es quien logró el recurso, por supuesto que no, desde el Partido de Baja California estuvimos levantando la voz e impulsando que se respete a Mexicali y que el dinero destinado desde el proyecto original lo apliquen y se ejerce aquí en Mexicali, entonces estamos aquí porque tú sabes que es una zona de gran afluencia, donde esta vida regional y esta vida fronteriza se aplica, se ve, donde la gente está moviéndose, donde la gente nos manifiesta sus problemas y donde por supuesto estamos recogiendo todas las inquietudes para compartirlas con propuestas para los mexicalenses. ¿Cómo ha sido la aceptación por la ciudadanía? Absolutamente positiva, la gente está harta de mentiras, la gente está harta de los mismos gobiernos, de las mismas personas que no se cansan, además de robar, no se cansan de mentir y de engañar, por eso estamos de frente, estrechando la mano y comprometiéndonos que todos los mexicalenses que van y vienen a la región de Estados Unidos. ¿El compromiso de campaña o la principal bandera que traes? ¿Cuál es? Bueno, son varias propuestas las que tenemos, pero queremos hacer un gobierno honesto, un gobierno sin privilegios, yo soy una mujer honesta y de resultados, vamos a manejar importantes proyectos en materia de seguridad pública, de transporte público, de movilidad urbana, de medio ambiente, sabes que somos una de las ciudades más contaminadas del mundo y por supuesto el tema de nuestras finanzas públicas en el municipio, porque el problema de Mexicali no es cómo se ingresa dinero, es cómo se está malgastando el recurso de los mexicalenses.